Deje de mover señora ¿No está donde lo habíamos dejado? Ya, 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 ya Ya ¿Recuerdas en donde andábamos? Ay, lo viste Oye, ¿qué estábamos haciendo? ¿Estamos volando? Sí, pero así vamos a ir a donde estábamos antes Espera, descansito, descansito No, descansito, qué madre Esta la teníamos Aquí, ¿no? Sí, mira Pobrecito, se perdió ¿Qué hay más allá de este güey? Acá, estábamos acá Pede, Gertrudis Ah, qué vale madre de la Gertrudis Habíamos terminado Más o menos ¿Qué hace señora? Déjense caer ¿A dónde va, doña? Hasta ya no llegamos Esto también Porque yo recuerdo Sí, aquí estábamos Sí, deja de mover ¿O qué? ¿Qué estás moviendo esquizofrénico? ¿Qué hiciste? Ah, se salió el pinche juego Ay, señora Ay, el pollito Es un pingüino, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, culo? Una, dos, tres, ya Siente esa señora ¿Veis? Hay que saltar esos cubos, ¿eh? Una, dos, tres, ya Oye, no llega a la plataforma Y tú ya estás ¡Gertrudis! ¿Qué haces? Ahí ya está Gertrudis ¿Cuándo vamos a llevarle de regreso? ¿Por qué no? No, yo ya pasé por eso ¿Ves? Ya le ibas a cagar No me dijiste ahí, animal ¿Eh? ¿Eh? Ahí Mira, hay que Cuando veas la plataforma Abajo del cubito Saltamos Este es muy temprano Bueno, un poquito más Cuando lo haya pasado ¿La ves ahí? ¡Ay, salta! Bueno ¡Salta! ¡Salta! Así me gusta Sí, llegamos, llegamos ¿Al de arriba? Bueno, vamos al de abajo Ahí, ahí, salta, salta ¿Y aquí qué? Ah, bueno Deberíamos estar avanzando Y no disminuyendo Cuando la plataforma Está yendo para allá, va Ahí, o sea, ¿dónde? Hacia acá, mira Ahí, pam Ahí, ok Pero, no, vamos En la siguiente Es que no te esperas Te voy a decir Sí, pero en la siguiente Vamos a saltar al de arriba, va ¿Qué haces? ¡Hasta! Mira, cae más de 100 metros Lo que provocas Abajo, arriba Ahí O sea, si Es una puta Tenemos que saltar allá Ah, qué mala onda No llegaste Ay, yo la quiero cargar Yo quiero cargarla Hijo de tu puta Te odio No sé de cuánto te odio Va, va En cuanto lleguemos Salto y salto Mira, nos dan tiempo O sea Antes de saltar A los locos Al tío Pensemos Mira, aquí Vamos Ahí está, mira Una Dos Sí Tres Ahí Es más Vamos a contar Mira Salta Y ahora ¿Para dónde? ¿Por qué podemos caer? A ver, tírate A ver, vamos para allá Corre, corre No 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 dijiste Es que yo pensé Que íbamos en sintonía Estamos disminuyendo Sí, vale Entonces hay que brincar allá Arriba Sube, doña Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Sí, échate ¿Y se sale? ¿Por qué? Es porque es en hielo, animal Estúpido Juntas, ya venimos A ver, espérate La pongamos aquí abajo Entonces ¿Qué harás, señora? ¿A ver, estoy viendo Que estoy abajo? Tremenda babosa Vamos pues Espera, estoy viendo Cuáles parásitos Es que resbala No, y ahí Quédate quieta Ni te muevas ¿Qué haces? Salgan ya Si me senté Pero no agarró No agarró ¿Por qué crees? No Ay, qué buena onda No, hijo de tu puta Me iba a cagar No, púrese Sube ¿Sí sabes o qué? Por acá, pero desde aquí ¿Qué haces? Agarramos vuelo Y ya saltamos Corre, corre, corre El viento parece Que nos va a empujar Allá arriba ¿Qué haces? Ay, yo me vi Yo te vi Yo te vi ¿Qué? Siéntate animal Es tu camino Nada más Espérate, espérate Esperemos que venga Esperemos que venga Espérate, acá abajo Nada Nada Hay que saltar Cuando el viento llegue Mira, cuando el viento Empiece a soplar Vamos corriendo Hacia el otro lado Y saltamos en la esquina Ahí, corre Sube ¿Sube? Con la tontería Estoy haciendo cardio Ah, ya Estás viendo ¿Qué le pasa? Se le va Una prenda La cuelga Sí, o sea El viento se está llevando Su ropa Y aquí está su casa Qué bonito Es verdad que lo tiene Un esclavizado todo el día Y la ropa sin secar Ay, pobrecita Mira ¿Cómo que pobrecita? ¿Por qué asumes que es mujer? Porque está colgando ropa Echale ganas Echale ganas Echale ganas Salta, salta 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 Espérate Esto nos va a costar un chingo Sube, corre, corre Esto es hielo No ¿Qué hace? ¿Dónde mueve, señora? Yo tengo ansiedad Corre, brinca No Cree que te iba a bajar No Tienes que balancear Ah, no Creo que si llegamos De un salto Pero oye ¿Por qué podemos bajar? Pues Así, vete, vete Y cuando lleguemos A la esquina Brincamos ¿Qué hace, doña? Lo dijiste Ya, gabe ahora En la esquina Saltamos Corre Bueno Oye, aquí sí Hay que balancearse Vamos súper bien Ya llevamos 50 metros Aquí hay que ser rápido Ah, sí, es cierto Lo mismo, ¿no? Sí Ahí sube No se empuja Ah, se hace hielo Sí Mira, avanza de sí Ya En la esquina saltamos Va ¿Qué quieres? Que bueno Me pusiste Pinche apresurada Sube Camina, camina No Tenemos que ir caminando rápido En cuanto lleguemos Jeje ¿Qué haces? Camina, camina Corre, corre, corre Échate Bueno, sí No Wijo No es verdad Que te parezcas A un Televisor Ya, ya entendí Ay Vaya, ya sabes, ¿no? Desde aquí arriba Hay que saltar con el viento Una, dos Ahí, salta Ah, ¿no me tengo que colocar aquí? Sí Rápido, rápido Corre Bueno Una, dos Guay Corre, corre, corre No estoy seguro De que tenemos que hacer aquí No sé si te tienes que balancear O simplemente saltando Llegaremos con el viento Creo que sí me tengo que balancear A ver, balanceate Sí, yo creo que es un salto Nada más Una, dos Y Salta Una, dos Y Tres Ya ¿Qué haces? Era saltar, eh No camino No camino Sí, vas a caminar Una, dos Y tres Mira, quédate en esa esquina Cuando tú te levantes Yo me levanto Tú eres la que va a decir Cuando correr, básicamente Yo me voy a simplemente levantar Me voy a deslizar por el viento Y cuando llegue Justo donde estás tú Te levantas y saltas Hacia el otro lado, va Ok Ay Digamos Como que no Llegaríamos y Simplemente saltaste O también dirigiste El stick para el otro lado Simplemente salté Es que sí me dijiste Por eso, va Perdón Es que pensé que por lógica No pensé que tendría que explicar Todo un plan Qué grosero Escuché que estás ¿Qué? Tú en tu esquina Es tu momento de brillar Tres Libricaste Chorero Libricaste 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 Es que me decepcioné En el acto Mira, corremos a la primera O sea, en tanto En cuanto lleguemos Y ahí No, todavía no Ahí Ah Es que Sí oprimí la Ah Pero no me dio Ya la oprimí Ya cuando estaba Ya cuando estabas en el aire En la otra esquina, señora Ahí no me sirves Ya voy Uy Mira Uy Su chingada madre No podemos Ya pon Saltos infinitos Es que en algo La estás cagando Uy Uy Tú pinche lógica Tela culera A ver Dime tú Señora física A ver Pues señorita de Likub Mayor del promedio No sé Perdón la costumbre Es que no entiendo Nos tenemos que agarrar No me digas ¿Qué pensabas Que teníamos que hacer? Llegar a la plataforma Agarrándonos Ah No Dije que ya te habías dado cuenta No Sería más fácil Con la piedra Ya No empieces Tres Y viajais Salta Estoy saltando Pero no Me avisas Siente Casi Tocamos la esquinita Llega Solo faltaría que te agarre Sí Con un pedo Señora Hay ahí Siéntate eso Eso Hay que saltar con el viento Ay Ay Otra Hay que saltar un chingo Hay que No debemos dejar Que el viento se acabe O sea Cuando empiece Tenemos que seguir Y seguir En cuanto veas el viento Corremos Aquí también A su vez No Ahí te tienes que columpiar Ahí nos debimos haber detenido Ah Ok No Es que íbamos Aquí atrás Dispare Íbamos mal Dispare Mejos iba a decir Aquí Kiko Te tienes que columpiar Aquí hay que saltar con el viento Ah bueno Solo hay que saltar aquí Bien Una Dos Y tres Columpiate Jota Pero vas a cabrón O sea Te tienes que agarrar tú del otro lado Pero como me agarraba Con los gatillos Pero es que no llego Déjate caer tantito Otro poquillo Ahí ahí Suéltate Me dijes Ahí Échate Ahora hay que correr Saltar En la esquina Luego correr Saltar en la esquina Corre desde allá Salta 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 Eh ahí sí En cuanto llegue Pues saltamos nada más Y aquí sí te tienes que balancear Date Date Lo tienes No Ahí lo no Lo tienes Lo tienes Échate Siempre confía Sí hay que correr Correr y correr Solo correr Siéntate Bueno Súbeme ¿Qué haces? Súbeme Súbeme No Ya sabes Hay que saltar allá Luego te balanceas Así Así Mandante Corre 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 No se detenga Súbeme Bueno Sí Súbeme Llegamos al pingüino Lo dejamos ¿Va? Sí Sí Al pingüino Tú corre Salta Corre 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 Te subo y corremos En cuanto el bien no termine ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Ole foto? ¿Qué foto? ¿Qué? Ay por favor Aquí ya no te afecta ¿Qué se lo traigamos? Va a decir ¿Quién tenía un lienzo? Aitor El pintor nunca se equivoca Siempre es culpa del asistente Seguro que no queréis un autógrafo Luego se revaloriza Llegamos a 300 metros Un gustazo Jugar con usted